Hola que tal amigas, hola que tal amigos, muy buenas tardes. Estamos acá transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, a través de Facebook, Facebook, con mi nombre José Antonio Chávez o Doctor Antonio Chávez, así. Ahí me pueden encontrar en Facebook, les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den click a los videos y que los compartan con sus amistades. Y bueno, a través de mi canal en Youtube como Doctor Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez es la palabra o el nombre mágico donde vas a encontrarnos, aquí todos los días transmitiendo en vivo y en directo a través de estos grandes medios de comunicación humana. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de una planta a la cual le llamamos Cancerina, Cancerina, que en muchos casos se combina con el Cuachalalá, Cuachalalate o Cuachalalá. Desde el año 1984 yo lo vengo recomendando mucho para la curación de la curación, para la curación de la úlcera péptica, para la curación también de las úlceras en lo que es el cuello de la matriz. Es Cancerina, es Cancerina con Cuachalalate. Hola Susi, Susi Peña que nos estás viendo desde la Perla del Pacífico. El nombre científico se me harán mexicana, tiene ciertas propiedades que son antiinflamatorias. Por eso, cuando se aplica en forma de lavados vaginales, desinflama el cuello de la matriz, ya que el cuello de la matriz, pues vamos a imaginarnos como si fuera esto. Este sería el cuello de la matriz, vamos a agarrar aquí un poquito, el cuello de la matriz sería esto. Pero en la mujer que tiene algún proceso infeccioso, puede ser por ejemplo, Gardnerela vaginalis, puede ser Tricomona vaginalis, que es un parásito, un parásito de origen protozoario, protozoario, porque nada más está compuesto por una célula, el cual habita el canal vaginal y tiende a producir un flujo amarillo-verdoso con olor a pescado o marisco. Y a la gente, la mujer se queja nada más del olor apestoso que tiene en el canal, en la vagina. Entonces, como son esos parásitos de una cabecita, se fijan en lo que es el cuello de la matriz y ahí están comiéndolos, 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 comiéndolos y alimentándose de lo que es ese cuello de la matriz. Ahora, la Gardnerela hace lo mismo, la clamidia y otros parásitos o microbios que generan ese proceso inflamatorio. Igual a la candida albicans, que es un hongo, el género candida, hay varias especies, pero la especie humana es albicans, candida albicans. Entonces, la candida albicans produce un flujo blanco, flujo de color blanco, que va a llenar la cavidad vaginal y que este hongo se le llama hongo oportunista, porque nada más les va a dar a las señoras cuando les cambia el pH o el grado de acidez del canal vaginal, que normalmente debe de ser ácido, pero en algunas circunstancias en la mujer, por ejemplo, vamos a ponerlo, antes de que les baje el ciclo menstrual, puede ser que el líquido que producen a nivel vaginal se vuelva alcalino, o sea dulce, lo cual consideraríamos que el hongo llamado candida, al alimentarse de azúcares, porque es el principal alimento de la candida, de ese honguito, al alimentarse de azúcares, pues va a producirles eso que es un flujo blanco, que no huele feo, pero que al salir con el canal vaginal va a producir inflamación de los labios vaginales, irritación y mucha comezón, mucha comezón, incluso a veces las vaginosis son tan fuertes que se desprende lo que es el epitelio de lo que son los labios vaginales, y se quedan unas especies así como laceraciones, laceraciones o raspaduras. Ahora, la candidosis, bueno, no es de transmisión sexual, pero es más frecuente en la mujer antes de que les vaya a bajar la regla, pero les dura poquito, aunque a reserva, si usted es una señora que esté medio gordita, que tenga el cuello oscuro, un poquito oscuro o mugre, que no es el mugre, sino el cuello parece que tiene mugre, y las axilas también se detienen de color oscuro, a nivel de las ingles también se ponen oscuras, y debajo de los senos se ponen oscuras las axilas, se llama acantosis nigans, y tiene ese flujo blanco, entonces estamos hablando de que usted ya probablemente tenga la diabetes, aunque no haya síntomas, aunque no tenga síntomas, es muy probable que ya tenga la diabetes, que se está manifestando como eso, como ese flujo blanquecino. Acá en el consultorio naturista, doctor Antonio Chávez, y estamos ubicados en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, así nos van a encontrar en Google Maps, como, búsqueme ahí en Puebla de Zaragoza, México. Dirección, Boulevard Norte, 3619, entre Plaza Los Gallos, y la Farmacia del Ahorro, Lada Nacional 01-22-22-48-88-93. Bueno, entonces ya les hice una descripción de lo que es la candidosis, y muchas veces la presencia de ese flujo en la mujer, a nosotros nos llegan así, les mandamos a hacer los estudios de azúcar, y ya tienen diabetes, y así diagnosticamos una diabetes. En el otro caso, en el de la tricomona, en la cual la pareja les infecta, porque estuvo con otra persona, otra señora, la cual, pues, el señor no se dio cuenta, y adquiere esos bichitos, esos animalitos, que se llaman tricomona vaginalis, tricomona vaginalis, así se le llama a ese bichito. Ahora, ese bichito es muy bonito, y además de ser bonito, tiene ojitos, tiene unos ojitos acá, así, más o menos está haciendo un dibujito. Así es, el atricomona vaginalis es así, vean ese muñequito, no se hace mucho, muy bien, no sé, me da mucho el dibujo, pero así es, el atricomona vaginalis, imagínense miles de millones de bichitos dentro de su canal vaginal, y eso produce el flujo amarillo verdoso, solamente se quita con ovados vaginales, o con el uso de óvulos vaginales a base de antimicóticos, antimicóticos. Y el señor y la señora, o sea, los dos, deben de tomar, los dos y la tercera persona, deben de tomar el mismo antiparasitario. Soy su amigo, su seguidor, doctor Antonio Chávez, y qué bueno que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube, a través de YouTube, en mi canal como doctor Antonio Chávez. Ah, ya se unió, Juanita, doctora Juanita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amiga mía, la doctora Juanita y yo, pues siempre me llevo bien con ella, porque, pues, cruzamos, fuimos compañeros de, en la escuela de medicina, en la escuela de medicina estudiamos juntos para ser doctores, ahí en la facultad de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y, bueno, pues, comimos todavía algo aquí con todos los doctores. Bueno, recetamos mucho para estos flujos, la cancerina, la cancerina, y, bueno, es ideal también la cancerina para tratar las infecciones de la piel y las heridas a nivel externo. Vamos a suponer, usted tiene una, una, escargas, porque usted o su papá le dieron, le tiene, tiene una embolia, quedó parapléjico, helipléjico, no se puede acostar, o están en una silla de ruedas, bueno, se les hacen acá, a nivel de la cadera, de las pompas, unas llagas, porque se les cae la piel, se les hacen unos sueños, hay que lavarlas. Igual, a nivel de lo que son las úlceras varicosas, se lavan con té de cancerina y pueden usar el chalalate, porque regeneran, aceleran la regeneración celular y cicatrizan rápidamente. Es ideal también la cancerina en forma de fomentos para el tratamiento de golpes y monotones en la piel y para hacer buches, o sea, cuando tengan aftas en la boca, llagas en la boca, o tengan gingivitis, bueno, pues se usa muy bien la cancerina con el chalalate. Para lavados vaginales también sirve. Para eso lo estamos diciendo. Para eso, ¿verdad? Para eso lo estamos... A ver, ¿quién sabe? A sus hijas, vengase mismo, por visitar el mismo. Y ahora sí, te va a caer en tu planeta. Eso estábamos hablando de eso con la doctora Juanita, que pues efectivamente... Pero fíjate lo que yo te decía, también puede hacer lavados bucales cuando hay aftas. Aftas. Es muy bueno para las aftas y eso sí ya lo comprobé. No te rogues. No te rogues. No, no, no. Yo no me pongo roja. No, no, pero ya es. Sí, 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 tú. No, sí, sí, sí. Es, te vas a poner como el día de la semana. Ah, eso estuvo muy bueno. Este, y te puedes hacer dos, tres veces al día y si le agregas gotas de propóleo todavía mejor, más rápido. Cuando hay problemas de gingivitis, sobre todo, ¿sabes qué? Se te hincha la pura. Y a veces te va viendo, a veces no es la mala higiene. Digo, no, señora doctora, no le quiere quitar el lugar a la doctora. No, a veces no es la mala higiene. Eso sucede mucho en las personas mayores por el uso de las placas. Ah, sí, claro que sí. Que se ponen los dientes falsos. Los dientes falsos. O sea, los dientes falsos, ¿no? En las personas diabéticas. Claro. Que se van aflojando los dientes y todo ese tipo de tipo. O los que no se dan los dientes. Sí, pero independientemente de la gente que sea sucia, en esas otras condiciones de salud. En los muchachitos, en los braques. En los braques, que de veras te los quitan y ellos vienen todos dientes para afuera, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo hagamos. Hay muchas cosas más en las que puedes utilizarlo, aparte de la máquina que decía, para que podamos, este, juegan cicatrizar. Estaba yo viendo esas rarezas que hacen hoy los jóvenes. ¿Cuáles? Que todo ven por internet y todo ponen. Los cinco maneras fáciles de no se quiera. Ah, claro. Bueno, dentro de esas maneras fáciles, en la revista del CIS me acabo de ver la onda esa de que se aplica una especie de bomba de vacío para parar el sangrado vaginal. El sangrado ocasionado por la menstruación. Entonces, se ocasionaron una zúlcera, se ocasionaron un problema tremendo. Digo, por ese tipo de prácticas que yo estaba viendo que hasta 1963 se utilizaba para, esa especie de bomba de vacío para hacer legrados. Sí, eso es lo que se usaba. Pero, pero ahora ya salió las cinco maneras más fáciles para no embarazarte. Las cinco maneras más fáciles que sí ponen en internet. Qué locura. Que no son puras tonteras. Ándale, mira, que hagan eso y que se les venga el fondo uterino así. Y se les voltea. Se les venga acá y se les sale la bola acá abajo. La matriz. El fondo uterino lo jala y se les voltea. Luego de alguna manera se invierte. Se invierte. Se invierte porque a mí me tocó ver muchas mujeres así hace muchos años que han trabajado en una clínica, pero era ocasionado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por cargar cosas pesadas. Ah, sí. Por ejemplo, las mujeres que trabajan mucho cargando en la cuestión de la piña, que es donde yo hablaba de eso, del tabaco. O las personas que trabajan como albañil. Las mujeres que trabajan. Mujeres, sí. Mujeres, sí. Antes de que estaba, estoy dormida, pero no. O sea, las mujeres que trabajan como albañil cargando latas de eso. Bueno. Entonces, estaba viviendo eso. Viendo eso. Entonces, algunas que es más sencillo, se logra formar úlceras en la parte final. Ahí van bien esas duchas que tú estabas comentando, ¿no? Sí. Y bueno, la cancerina, como su nombre lo dice, funciona para tratar y evitar la aparición de algunos tipos de tumores. Y esto es en conjunto con el tratamiento médico que tú des, ¿no? Que esto es lo más importante. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. En Churrula 7, Norte, Número 7, a media cuadra del Cerezo. A la mañana hablaron para preguntar por el programa de radio. Por lo pronto, ahorita estamos descansando. Estamos descansando. Solamente vamos a transmitir por esta vía. Y pueden buscar ustedes en las redes sociales del Dr. Chávez. En YouTube, ¿no? Bueno, en YouTube. Como Dr. Antonio Chávez. O por este medio, cuando el doctor sube sus videos. Pues estamos haciéndolo ahora a las 4 de la tarde de los videos. Muchos de los videos. Y bueno, este es bien importante. Tenemos muchas cosas buenas. Otro producto que tiene una adicción. Ante cancerígena, antitumoral. Que se han hecho muchos estudios. Es el uso del té verde. Té verde. Ahorita nos va a traer un té verde. Para que lo conozcan. Camellia sinensis. Nombre científico. Camellia sinensis. Té verde. Nosotros lo tenemos en forma... Aquí está, mira, Susi. Sí, sí. Acá me voy. Té verde. Marca Dr. Antonio Chávez. Marca Dr. Antonio Chávez. Un tratamiento naturista para 3 meses. 3 meses se toman 2 al medio día. Siempre les recomiendo que lo tomen en la mañana o al mediodía. Porque es un estimulante. Es decir, te sientes bien. Te sientes contento, con energía, alegre, feliz. Te vas a sentir súper bien. Té verde. Marca Dr. Antonio Chávez. El mismo té verde. El té verde que se acostumbra a tomar mucho en Horacia. ¿No? Es ese, ese mismo. Es el mismo té verde. Se saca el té negro. Y el té rojo. Es depende... La forma que se alimenta. La corta. La fermentación de la planta, ¿no? Del té. Y bueno, pues eso también es uno de los grandes aliados como anticancerígeno. Propiedades del té verde es buenísimo. También ayuda a encontrar envejecimiento. Y ayuda al sistema cardiovascular. Pero es un gran estimulante. Como dices, tú da mucha energía y es preferible tomarlo en la mañana y al mediodía. Ya después del mediodía ya, ¿no? Al menos que trabajes en un lugar donde necesites. O que necesites mucha energía. Pero luego te quita el sueño. Si también hay algo que estás pidiendo un polvo. Y bueno, pues esta acción estimulante se ve muy alterada, ¿no? También tonifica, ahora sí que es tonificante el sistema nervioso. Es atractivo. Lo mismo lo que te decía, ¿no? Es una acción estimulante. Combate la angustia y es bueno. A eso iba. Que también sirve para los dientes y las encías. Eso fortalece mucho la encía, la desinflama y los cuadros del gingivitis y con toda la dureza de los dientes. Es eso. Nada más que aguas. El té verde tomado en concentraciones de té verde mancha los dientes. Pero eso es lo de menos. Prefiero tener los dientes manchados así. Pero bien apretaditos. Pero bien apretaditos. Y no se me caigan los dientes. Entonces, pueden conseguirlos aquí en Boulevard Norte. Aplaza a los Gallos. El teléfono es el 248-8893. En Chorula, 7 Norte, número 7. A media cuadra del Cerezo. El lado es el Dr. Chávez. 2225-47-2289. Y 2228-42-30-83. Envíos y a través de WhatsApp a cualquier parte de México. Márquenme al WhatsApp 2228-42-30-83. Si quieres una consulta a Vivirse en la Ciudad de México. Agéndala. Márcanos. Agenda tu cita. Y estamos sobre el Boulevard Norte, número 3619. Boulevard Norte, número 3619. Boulevard Norte, 3619. Entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Teléfono, Lada Nacional, 01-2222-488893. Consultamos de lunes a sábado desde las 12 de día hasta las 6 de la tarde. Los domingos de las 12 a las 3. Té verde. Té verde. Ahora, el té verde también sirve para adelgazar. Porque, bueno, lo que hace es como que captura la grasa. Ayuda en la absorción de los carbohidratos. Y entonces esto va a ocasionar pérdida de peso. No, y aparte te da mucha energía. Te da mucha energía. Y no te sientes ahí toda la grasa. Si tienes energía, es obvio que no te da hambre. Es obvio que no te va a dar hambre. Por lo tanto, te puede ayudar. Es muy bueno para los pacientes de la tercera edad porque les da mucha energía. Pero siempre y cuando lo tomen bajo las indicaciones que les estamos diciendo. No en la mañana y no en el mediodía. No más. Claro. O bien, si lo sientes muy fuerte, ya me acordé de una persona que me comentaba que se sentía así como que muy alterado. O sea, estaba trabajando y todavía seguía el día y seguía el día. Estaba durmiendo y estaba trabajando. Estaba alborotado. Entonces, nada más lo tomaba por las mañanas. Ah, ya, ya, ya. Pues miren, acá está el hecho de que tiene la capacidad del té verde de incrementar o mejorar la memoria y la ubicación aeroespacial. Esta es una de las mil propiedades que tiene el té verde para el beneficio de usted. Para el beneficio de usted, mejora la memoria y un estudio que se hizo en la Universidad de Chongqing, en donde se menciona que el té verde puede ayudar a la memoria y a ubicar bien a la gente en espacio y tiempo. Porque muchas veces... Puedes vivir en pacientes con Alzheimer. Con Alzheimer. Pero no, no nada más con ellos, sino a veces hasta a nosotros mismos. Bueno, todavía no a nosotros mismos, pero a la gente mayor de 60 años, de repente están hablando y como que se les va el avión. Como que se les va el avión. Pero eso es porque actúa a nivel del hipocampo. Se ha encontrado que las células neuronales a nivel del hipocampo van a actuar como un receptor para que quede bien memorizado todo. Eso depende también de la cantidad de neuronas o sustancias gris que tengan en la corteza frontal, que es el centro de la memoria. Soy su amigo, seguidor del Dr. Antonio Chávez. Os invito a que vean nuestros videos, que se suscriban a mi canal en YouTube como Dr. Antonio Chávez. Y en Facebook como José Antonio Chávez. Y bueno, pues seguimos con estas cosas del té verde y los invitamos a que consuman la cancerina. La cancerina se consume en forma de té, se hierven lo que es más o menos unos 5 o 6 centímetros. Porque la cancerina en sí es una especie de raíz, es como si fuera una tela. La cancerina corta unos 5 o 6 centímetros, se hierven en un litro de agua y el coacharelate en unos cuantos trocitos, porque es una corteza. Se hierven durante unos 10 o 20 minutos, se deja enfriar, se cuela y se toma como agua de tiempo. En forma de lavado vaginal se aplica un litro cada tercer día. Un litro de té de cancerina con coacharelate para las infecciones por hongos, por bacterias a nivel vaginal. Estamos en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a mi canal en YouTube, compártelo con tus amigos. Y bueno, los invitamos a que vengan a consultarse. Les doy mi dirección. Boulevard Norte, número 3619. El Boulevard Norte es el que pasa o está justo afuera de la central de autobuses de Puebla a Capu. Acá abajito vean los datos. Aquí en el video de YouTube, abajito dice, ven más. Y ahí está la dirección. Bueno, Whatsapp, te enviamos nuestros productos a cualquier parte de México, marcándonos al 22... 25, 47, 22, 89. O al 22, 28, 42, 30, 83. Me sigue dando risa. Ahora ya le salió, ahora sí le salió. Ahora sí le salió. Bueno, pues esta ha sido la transmisión de este bonito día, martes 11 de junio del año 2019. Espero hayan aprendido y espero aprendan esto de que el té de la carcerina y el conchaladate puede ocuparse en casos de inflamación del cuello uterino. Cuando tengan problemas como displasia leve, moderada, severa, infecciones, úlceras en el cuello de la matriz. Muy útil para curar, cicatrizar lo que es la gastritis, las úlceras en el estómago. Y que hayan aprendido los beneficios del té verde. Por cierto, les cuesta 400 pesos, pero son 3 meses de tratamiento naturópata para el agotamiento, el cansancio, con un antioxidante muy poderoso de té verde. Marca, doctor Antonio Chávez, ahí está mi fotografía. Todo tiene mi fotografía, mi nombre. No los vendo para ninguna otra tina. ¿Viste? Susi. Así es, bueno, pues tenemos más productos. No se olviden de nuestro paquete de antioxidantes, que no lleva té verde, pero se lo podemos combinar. Se puede combinar. Que también tiene graviola, que también tiene una acción antitumoral, pero específica y buenísima. Sobre todo también en cáncer de pulmón, fíjate. Cáncer de pulmón. Estoy leyendo de esto. Y bueno, la combinación de los dos es una bomba de antioxidantes maravilloso. Te lo podemos combinar con cualquiera de los otros productos, porque recuerden que el paquete lleva graviola, moringa, arándano. Lleva, este, ginseng y lleva mucho acano. Pero bueno, podemos combinarlo, irlo cambiando como ustedes quieran, ¿no? Ok. Igual tenemos nuestro paquete de dos frascos de ajo por 500 pesos. Y estas mega promociones en verdad son maravillosas. También puedes conseguir dos frascos de moringa por 600 pesos o bien una combinación de moringa y arándano como no las han estado pidiendo. Bueno, pues estamos para servirle. Si quieren alguna información, llámenlo al 248-8893. 2, 48, 88, 93. De larga distancia, 0, 1, 22, 22, 48, 88, 93. Y ahí en Cholula, 7, norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. Ahí, búscalos con mucho gusto. Te vamos a dar toda la información que tú quieras. Y bueno, para que estés, este, ¿no? Al pendiente, síguenos todos los días durante este pequeño tiempecito que vamos a tener a las 4 de la tarde, unos 10 minutos, unos 10, 15 minutos porque nos desgastamos. Entonces, este... No, hombre, nos cargamos más de 20 minutos. Sí, pero que a mí... Pero es que hay mucho que hay que hablar, hay mucho que hay que hablar. A los pacientes. Entonces, pueden buscarnos, recuerden ustedes que aquí estamos. Y también por las redes sociales y por el YouTube del Dr. Antonio Chávez, por la página del Dr. Antonio Chávez, con un nombre que creo que sí te gusta, ¿no? Dr. Antonio Chávez. Dr. Antonio Chávez. Y los videos que sube todas las semanas. Ahorita les subí 13. Véanlos en YouTube porque uno habla sobre la cistitis, las infecciones clónicas de la vejiga y cómo se curan con nuestro producto arándano con pignogenol. A otro video acerca de la retinopatía en el diabético, el glaucoma también y cómo se curan con arándano combinado con el pignogenol y unas gotas de frasia. Y en el otro videíto hablamos del ginseng, los poderes curativos del ginseng. Los van a ver en el anterior video o en el que les sigue. Soy su amigo, servidor Dr. Antonio Chávez. Nos despedimos de ustedes, de las camionetas de Facebook. Ya saben, denos like, dejen su comentario, compártanlo con sus amigos y en YouTube suscríbete a mi canal que espera sobre más de 4.000 videos y es educación para la salud. De una manera holística, a ver si mañana hablamos un poquito de las flores de bar, cómo actúan, qué efectos tienen. Y vamos a invitar a nuestra amiga la doctora Aurora, pero creo que se chileó porque la amenacé con que la íbamos a dejar solita acá en la cámara para que estuviera hablando un poco acerca de la salud bucal. A lo mejor mañana la invitamos y ella acepte para que tenga un mejor programa y así vamos a tener invitados. Gente que sepa de todo, algunos que vengan a enseñar los flores de bar, algunos psicólogas. No sé, hay tanta gente que a nuestro alrededor que en combinación con nosotros educa, educa en la salud. Nos despedimos de ustedes, buenas tardes Puebla, buenas tardes Tlaxcala, buenas tardes América Latina. Y nos vamos con ustedes siempre, ya saben, deseándoles que siempre hagan el bien porque les produce, ¿qué produce la serie de sus hijos? Buenas suertes. Hace el bien, produce buenas suertes. Este ha sido, este ha sido tu programa, Medicina Naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Buenas tardes América Latina.